Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este interactivo. Soy Mario Niño desde Bogotá, Colombia, recordándote que este es un interactivo general. Si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría. Si no, déjalo ir. Puede ser para la próxima lectura. El día y hora que mires este video fue el momento que fuiste guiada o guiado para escucharlo. Por eso no tiene una fecha límite en el tiempo. Vamos rápidamente a mirar cuál es el mensaje de los arcángeles que nos tienen en este mismo momento. Dice de la siguiente manera. El poder de la imaginación nos hace infinitos, así como el agradecimiento infinito a cada uno de ustedes por su apoyo. Vamos a mirar cuál es el número de ángel que nos va a acompañar en esta lectura. Es el ángel número 45. Busca en internet ángel número 45 y ahí vas a encontrar una respuesta espiritual. El mensaje de los guías espirituales que nos va a acompañar en esta interpretación, en esta lectura. Vamos a mirar cuál es el mensaje de los guías espirituales. Dice de la siguiente manera. Honra los ciclos. Tofaniel, el ángel Tofaniel, que es el ángel guardián. La vida es una secuencia de ciclos y fases. Estos ciclos siempre traen cambios y es sólo cuando aceptas esos cambios que harás que la transición te parezca fácil. Todo cambio en tu vida puede ser vigorizante e iluminador. Si estás en este mismo instante enfrentándote a los cambios, perfecto. No le tengas miedo a los cambios. Recuerda que por algo pasan las cosas y siempre pasan por bien. ¡Listo! Vamos a medir rápidamente tu energía. No sin antes recordarte a que te suscribas y actives esa campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo entre la semana. Apóyame con ese like. Déjame un comentario que le estaré poniendo su corazoncito. Vamos a medir rápidamente en este mismo instante tus energías. Vamos a mirar en este mismo momento. Continuamos aquí. Bien, abrimos con el 9 de Pentáculos, 3 de Pentáculos y el Sumo Sacerdote. Esta energía de la Kármica en este momento se observa que esta mujer no está pasando por el mismo equilibrio que pasaba antes de entrometerse en tu vida. Esta persona tiene muchos vacíos. Esta Kármica tiene complejos de inferioridad, problemas psicológicos. Todo lo ve con un resentimiento. Esta Kármica vive una vida sometida al conflicto en sus emociones. Donde siempre quiere tener la razón. Y cuando se da cuenta que no es así, se vale de lo que sea para demostrar grandeza. Esta es una persona, esta mujer es una persona que tiene dentro de un marco de manipulación a esa conexión que hizo parte de tu vida. Lo tiene manejado, lo tiene manejada como una marioneta. Aquí miro que esta persona está sometida en un mundo de mentiras, de traiciones, pero esta persona no se da cuenta por esa venda que esta mujer le tiene puesto. Estos cambios repentinos que esta persona tuvo, esos cambios de actitud, te dejaron totalmente desconcertada. Mira que cuando venías vibrando tú en la energía de equilibrio con esa persona, esos cambios repentinos fueron proyectados en su actitud, te dejaron sorprendidas. ¿Por qué? Porque en el momento que fluías con esta persona y que todo marchaba de manera excelente, aquí lo sorprendente fue cuando en un momento, y sin ninguna clase de explicación, sale de tu vida, sale de tu lado, mostrando indolencia e indiferencia de lo que tú podrías pasar en la ausencia. No solamente tú, sino también tus hijos, tu familia. Esta persona sale de tu vida y se desconectó de las obligaciones que tenía contigo. Mira como estas personas empezaron a hacer cosas que tú no entendiste. Te indispuso con tu propia familia, te indispuso con la familia de él, con el fin de dejarte mal referenciada y poder él dar ese paso con la kármica. Aquí muchas personas fueron testigos de muchas injusticias que esta persona cometió contigo. Pero bueno, te aconsejaban que dejaras esta conexión, pero como tenías la emoción y el corazón puesto allí en esta conexión, justificabas esas acciones de esta persona. Toda esta conducta de él hacia ti era producto de todas las cochinadas que a nivel energía hacía esta kármica. ¿Para qué? Para sacarlo de tu vida. Esta kármica por mucho tiempo no paró de hacer cosas para sacarte del camino. Y cuando se daba cuenta que ustedes entraban en discusión con esta persona, esta mujer se alegraba. Esta mujer se burlaba, lo disfrutaba esa kármica. Siempre esta mujer ha estado rodeada de personas tóxicas al igual que ella. ¿Pero sabes para qué? Para estar haciendo maldad. Esta mujer es un caos, esta mujer es un veneno para quienes la rodean en este mismo momento. Esta mujer, podemos mirar acá, que es lo más bajo, que es lo más ruin. Y lo más bajo que pudo hacer en contra tuya fue haberte difamado. ¿Sabes qué fue lo más triste? Que esa conexión que hizo parte de tu vida se prestaba con esa kármica para darle gusto y hacerte sufrir. Mira, esos dolores de cabeza que tú en algún momento presentaste, en un tiempo, con el paje de copas, ese menstruo abundante que tenías, esas punzadas en la espalda y esa sensación de depresión, todas esas situaciones fueron impuestas a tu vida. Fueron unas ideas y sensaciones que se te pasaron por la cabeza, pero bueno, gracias a Dios a veces recapacitabas, entrabas en un raciocinio, porque todo ese impulso de dejar todo abandonado, era toda esa maldad que esa kármica te estaba haciendo a ti, a tu entorno, a tu familia. Pero bueno, aquí actuó mucho la espiritualidad. ¿Por qué? Porque la espiritualidad te ayudó. Fueron momentos difíciles dentro de esa conexión. Momentos grises en tu vida. Pero bueno, te dedicaste a Dios, a los ángeles, y poco a poco empezaste a buscar un poco de tranquilidad en la espiritualidad. Bien, continuamos tu energía en este mismo instante, ¿no? Sin antes recordarte a que te suscribas y actives esa campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Vamos, apóyame con ese like, déjame un comentario que le estaré poniendo su corazoncito. Bien, continuamos midiendo esta energía. La templanza y paje de espadas. Aquí hay algo muy importante y muy interesante. Es que no hay mal que por bien no venga. Mira, la templanza, en este momento, en la energía actual, esta kármica ha hecho caso a alguien cercano. Y esa persona que hizo parte de tu vida también le comenta a unas personas cercanas a él, amigos cercanos, y esos amigos le han hecho ver que tenga cuidado con esa kármica. Porque esta situación que en este mismo instante está pasando no lo ve como normal. Le están haciendo ver que está pasando él por energías un poquito extrañas, que en emociones está cabizbajo, que hay situaciones aquí que está mal, y que realmente ya esta persona está recibiendo y sintiendo desmotivación. Él está entendiendo que esta kármica no ha sido honesta con él. A sus oídos se han llegado comentarios que esa kármica lo tiene, lo tiene embrujado, y que hizo cosas para destruir el hogar contigo. Ahora esta persona se ha dado cuenta, aunque le cuesta creerlo, se ha dado cuenta que está amarrado, que está atado a esta persona. Y esta persona ha empezado a atar cabos de todas cosas raras que empezaron a pasar en la vida de ustedes. Entonces, aquí lo más curioso, en este momento, es que esta persona que hizo parte de tu vida, le ha pedido ayuda a uno de sus amigos para mirar energías. ¿Por qué? Porque ahora está sintiendo que estar al lado de la kármica no le ha permitido fluir, no le ha permitido avanzar, no le ha permitido crecer, como cuando estaba contigo. Esta persona era un poco escéptica, o escéptico a estos temas, pero a la hora de darse cuenta por lo que está pasando al lado de esta kármica, ahora sí está tratando de buscar esa liberación energética para poder vivir por lo menos más tranquilo con su conciencia. Él ya está atando muchos cabos de la situación actual que está viviendo, y está entendiendo esos comportamientos que tuvo contigo. Ahora las cosas se le están volteando a la kármica, y esta kármica se ha apoyado en personas cercanas a ella para mirar si siguen sometiendo a esta persona. Pero esta persona al estar consciente de estas patrañerías que le están haciendo, ya no se deja someter, porque está consciente que a nivel de energías le están haciendo cosas. Ahora observa el comportamiento que esta persona tiene con la kármica. llega tarde, llega ebrio, le discute, le demuestra ese desprecio a la kármica, pero no es más que al ya haberse dado cuenta que han estado allí vibrando en energías de sometimiento, no de conciencia, sino de inconsciencia, ya esta persona está prevenida. Ahora que esta persona ha entrado en conciencia, es demasiado tarde, es demasiado tarde para él. ¿Por qué? Porque él realmente se ha dado cuenta que tú has cerrado ese ciclo, que ya tú no quieres absolutamente nada, y lo importante es que te mantienes vibrando en una energía positiva. Mira que esta kármica ahora vive paso a paso lo que te hizo vivir a ti. Está entendiendo que no fue fácil esas experiencias que te hizo vivir a ti, no fueron fáciles. Y lo más triste para ella es que ella no puede expresar las cosas. Y la kármica es una mujer totalmente interesada a esa persona. Por eso lo somete a brujerías y trató de hacerte cosas a ti. Trató de muchas cosas fuertes acá, pero ya se le están devolviendo. Invitación a suscribirte y activar esa campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos. Ya vamos a mirar, continuando esta, mirando esta energía. Bien. Estas situaciones que esta kármica está viviendo apenas es el comienzo. Es el comienzo. Porque vamos a mirar acá qué más, qué más le va a devolver la vida a esta mujer. Mira, con la carta del ermitaño. La kármica está sufriendo porque no puede creer que la van a abandonar. Esta persona está totalmente desesperada por salir de esta conexión. Pero quien hizo parte de tu vida ya está desesperado por salir de la vida de esta kármica porque se está dando cuenta que alrededor de esa mujer no consigue nada. Han habido muchos manejos de energía tan fuerte que lo han enfermado. Y esta kármica siente también esa enfermedad, pero de celos. ¿Por qué? Porque cuando él se le demora en llegar, piensa que él está contigo. Esta mujer se está enloqueciendo. No tiene tranquilidad. No tiene paz. Y lo bueno del caso aquí es que ya nadie quiera acompañar a esta kármica a esos lugares a ser cochinadas. La están dejando sola porque la están viendo en un estado de esquizofrenia porque realmente está la gente notando que las cosas se le está devolviendo a esta mujer. Se siente sola, frustrada, amargada. No avanza porque siempre ha vivido en un mundo de traiciones, haciendo maldad, intrometiéndose en relaciones parejas, en envidia y ella solita se está ahogando en todo este vaso de agua. ¿Sabes por qué? Porque tú estás vibrando en una energía diferente. Has dejado que eso fluya y has cerrado ese ciclo en tu vida. Esta kármica realmente, muy próximamente le van a salir secretos a flote. ¿Por qué? Porque cada castillo de mentira cae por su propio peso. Mientras tanto tú sigues vibrando en esa energía bonita porque cosas positivas vienen en el menor tiempo posible. Vienen situaciones, la carta de la fuerza es como si se te estuvieran alineando las cosas porque estás vibrando tú en una energía distinta y diferente a esto porque todo poco a poco se le está regresando a la kármica. Este es el karma o la justicia divina. Hay situaciones aquí que aún esta persona no logra entender. Todo, todo se le está devolviendo a esta mujer. En la parte de las familias de esta mujer también veo mucha discusión, mucha desesperación. Se están apartando, hay enfermedades, personas que han estado como privadas de la libertad en el entorno de esta kármica. Todas estas son situaciones que se le están devolviendo de toda la maldad que te hizo, de todo lo que trató de sacarte del camino, pero hoy en día de alguna manera todo se le está regresando. Sus brujerías, sus malas intenciones, esa sed de venganza que tiene esa kármica, todo se le está devolviendo. En su familia, en su entorno, en la parte de las finanzas, ni se diga, porque con quien dio el paso, que fue con tu conexión, que fue solo por interés, mira, ahí ya las cosas no están fluyendo como fluían cuando estaba esa persona contigo. Mientras tanto, con el 8 de bastos y el rey de bastos, estás tú vibrando en una energía puntual y excelente. Continúa así. No fue de lo que perdiste. Por gracias a Dios, fue de lo que te salvaste. Algo totalmente interesante aquí. No bajes la guardia y sigamos adelante. Si te gustó esta lectura, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos y directos que hago casi que a diario. Vamos, apóyame con ese like, déjame un comentario que le estaré poniendo su corazoncito. Con amor infinito, para cada uno de ustedes, Mario Niño.